Música 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 Vamos a ir a hacer viales, vamos a ir a ganar Los destructores, somos nosotros Aquí los estoy cuidando bien bonitos estos gallos Ahora que voy a tener viales Vamos a ver como me ven el amor Jodido Olor de estómago, vos Cirilo me ruge Las tripas Me ando con hambre, coger en goma que no me aguantan Ando hambre, busca trabajo Figurata que dicen que Checho Allí agarro trabajo allí en el cuartel De los destructores, pocos gallos Allí que llevan Eso es el que el trabajo no hace eso para mi Sarepia Yo no quiero trabajar hoy Pero Jimmy mira, yo me estoy muriendo de hambre Hace 3 días fue la ultima vez que comí ricos Que yo sentí que Son ricos frijolitos y ese arrozito Pero después de eso mira A puro pan No si, déjame yo no trabajo, vos sabes que yo no trabajo así Deberías ir para ayudar a ese chacho allí A ver que te da también una gallina allí Por una sopita que se yo Que sinvergüenza que sos Y todavía allí llenándote las tapas Diciendo que te queres ir Por los Estados Unidos allí con Don Lionel Gutiérrez No te da vergüenza Acaso que aceptan araganes allá Ya me voy mejor Oye a ver si le llamo a Don Lionel para ver que me dice Si, que te va a estar llevando Vos creyes que ellos van a querer echarse esa carga allá Don Lionel y Doña Yadira No, ese es mi buen amigo Luis Noel Rocha entonces Allá solo aceptan gente trabajadora Que vas a ir a hacer allá Morirte de hambre igual que aquí Ay checho Ay como estas Ay pues aquí segurante Me doy cuenta que estaba cargambre desde aquí trabajando Si me dieron un trabajito fíjate aquí Los del cuartel de los destructores Me alegro mucho Que hayas agarrado el trabajo Pues si Y no tienes allí Que me dejes allí Yo te ayudo Y me puedes pagar un poquito Que lloras Que hambre Que mierda Fíjate mira mamita Que anda solo el espíritu fíjate Pues si Figurarte no descalcirís los hornos Para jugar Yo te dije Vos metete conmigo Y ve No te vienes sufriendo Pero no quisiste Pues si hombre Pero bueno Ya lo he hecho Me vas a ayudar Yo te puedo dar un gallito Esa yo me he bajado Un gallito Te puedo dar Para que vayas a hacer una sopita Y comas todo el mes Si Bueno pues Entonces que decís Mira yo te voy a dar un gallo a vos Y yo voy a desplumarte el tuyo allá Que decís No eche nada Es que de así vos Corriente que sos Dale hombre Te voy a aceptar Pero me ofendiste oí No no te vienes mal Vamos vení hombre Vení Ay jodido Por la sopita Ay hijo es más el susto que tirarme allí Es que esta leación no era lo que cuida Un gallo completo No te gustó joder eh No me digas No te gustó Que hace minutos los mal perdido de mi vida No me digas Figuraste que bien estaba conseguirlo pero por lo menos son dos minutos. Pues espérame amortito, pero son los minutos más importantes de tu vida, el minuto más importante de tu vida. A ver, pásame el gallo que me gané. Mira, mira amorcito lindo, mira. Aunque voy a decir que es un minuto, pero estos minutos valen oro para vos. Oye, este es un gallo finísimo, oye, un buen gallo. Pero yo te recomiendo que mejor lo vendas, porque vas a ser más reales y vas a mantener al lagán de Cirilo. Pues lo que haces es un gran vivo, ¿verdad? Después que fui a perder el minuto de mi vida allí, me querés dar un gallo viejo todo pelado. Mírale las piernitas y te enfermo, por eso me lo querés dar. Qué mujer más bruta, pues si te estoy diciendo que es un gallo finísimo. No, 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 búscame uno bueno, una gallina, mejor que voy a cargar yo esto. ¡Cirilo! ¡Cirilo! Mira, Cirilo. Venga, ¿qué te fue bien, ma? Mira, yo te dije que no hay verte grande. Cámara la besa, ¿sí? Estaba pichona, caballina. Estaba pichona, flaca de vida. ¿Qué va a hacer? ¿Y con esto te pagaron vos? Segurad... Te voy a ser sincera porque... Ya van a cambiar el cheque. ¿Qué te haces a desgraciado así me para bajar los dientes? Pero mira, valió la pena porque mira, figúrate que me dijo que si yo le aceptaba a vos ya sabes qué, hacer esas cochinadas. Y que él me iba a dar un gallo. Y figúrate que sabes qué, Cirilo, me quería dar unos gallos de pelada en las patas aquí y bien rojo-crojo. Y yo que iba a querer ese gallo viejo enfermo, mejor lo cambie por esta gallinita, mira, mira, ya está sanita. No sé ya qué, checho, yo te estaba dando un gallo pelé, ya vos. ¿Qué es eso? No sé, no sé. No sé por qué tenías pelada en las patas del gallo. Sí, tenías, estaba así como que lo habían robado todo. Bueno, esos caballos vos, serapidas, esos gallos son carísimos vos. ¿Por qué? Pues yo pensé que estaba enfermo. Podemos ir a competir a camó para todas esas zonas, porque pelé en gallos allí y ganamos buen billete, vos esos caballos. ¿Y acuerdas qué? ¿Te acuerdas qué? No jodan tú de aquí. No, 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 no. Es desgraciado, checho, de las piques vivos, me vas a conocer, sí, checho vas a conocerme a mí. Desgraciado, me pasaron la cuenta la mujer por esta gallinita. Me voy a montar a un limer, te pones a la abuela.